El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, ha mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno en Cantabria, Aenoa Quiñones, en el que se han abordado las acciones emprendidas de cara al inicio del nuevo curso universitario en el contexto de la pandemia de la COVID-19. El rector ha trasladado a la delegada del Gobierno las medidas preventivas y organizativas de la institución académica para garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria. Gracias por ver el video.